Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, ahora sí me desperté bien temprano, no sé qué era tan temprano, pero me da muchísimo gusto poder saludarlos. Hoy es domingo y que sepan la vida que hay en los mercados. Yo tenía rato que no grababa en Mercado de El Jiménez, así es que dije, bueno, pues vine a echarme una birria y me encantaría que la gente pues tenga la oportunidad de disfrutar pues como es un domingo en Calvillo, Aguascalientes. La verdad ahorita ya va a entrar la gente a misa, se viene a almorzar, se viene a desayunar y bueno, pues les voy a dar un recorrido, así es que espero y lo disfruten. Me voy a poner mi cubrebocas, pero sí me canso más hablando con él, ¿sale? Buenos días, señor, ¿cómo están? Buenos días, señorita, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, miren por acá. Voy a empezar agarrando orilla para que sepan. A ver, miren ese panesote, no manches, ¿lo venderán aquí o no? Yo creo que no, ¿verdad? Las panaderías. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ya lo caché, señor, ¿cómo están, señora? Bien, ¿cómo amaneció? Pues con mucho frío. Con mucho frío, aquí tiene la señora los corazones, luego para los que no son de Calvillo, Aguascalientes, pues los corazones se les saca una penca así grandota de nopal y se preparan ¿cómo? Se cocen, se estilan, se fríen y se les pone cebolla, jitomate y chile. ¡Ah, ya, ya! Y dicen por acá que no los antoje. ¡Ah! Miren sus nopales, allá tiene otra señora más nopales. Por acá este señor que vende cosas tan bonitas, vamos a presumirles que vende. Mira qué bonitas, son bien trabajadoras las mujeres de Calvillo. Vean los gabanes, aquí usted puede encontrar su gabán y estas curiosidades, vean nada más la maquinita de tortear, el carrito. Y aparte pues de que compran, ayudan a la economía loca. Para los niños, ¿verdad, señor? Mira, ay, no para las criaturas. Eso, pues ya saben que ellos están aquí todos los días, las guayabas, que no falten. Bien, acuérdense que Calvillo es considerado la capital mundial de la guayaba y obviamente no pueden faltar los guayaberos. Vean nada más la calidad de guayaba calvillense que tenemos y pues además de que está muy bonita, el sabor es súper dulce, vean. Esta es la guayaba chapeteada de Calvillo Aguascalientes y aunque usted la ve así de chiquita, no, hombre, le da un sabor increíble. ¿Esto qué es, señor? ¡Berro! ¿Para qué sirve el berro? Este es el berro para los pulmones. ¡Para los pulmones! ¡Guau! Ahorita que bueno, pues hay tanta gente. ¡Ay! Mira, uno para mi mamá y otro para mí. ¡Válgame, Dios! ¡Gracias! Bueno, miren. Las pulseritas, obviamente pues la cultura. ¡Andele hierbitas y pulmones! Las hierbas, lo que ustedes pidan. Dejen, saludamos por acá. ¡Ah, ya teníamos un rato que no los saludábamos, chihuahua! No me extrañaban, yo sí. ¡Hola, señor! ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo están sus hijos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me los saluda! ¡Les dice que no se olviden de mí! ¡No, no, no se olviden de mí! ¡Ah! ¡Me los saluda mucho, eh! ¡Gracias! Oigan, miren, aquí ya no hay camotes, hay que venir temprano, ¿verdad, oiga? ¡Temprano! Temprano los camotes y acá están los carritos. ¡Vean! Y por acá tenemos unos dulces impresionantes, no manches. ¡Ve nada más! ¡Oye, ¿de dónde vienes? ¡De las tinajas! ¡De las tinajas, de caldillo! ¡Guau! Oye, ¿cómo ves si voy a tu casa y te grabo? ¿Cómo los haces? Sí. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ya me invité sola! Para que vean el proceso de estos dulces, eh... Chilacayota... No, no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Chilacayota y calabaza. Chilacayota y calabaza y el camote. ¡Ve nada más! Impresionante. Bueno, ahorita los ponemos de acuerdo, ¿eh? ¡Hola! ¡De las tinajas! ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Calpaso. Malpaso. ¡Ay, ay, ay! ¿Y sus amigos? No, no lo roban mucho. No, no saben de dónde vienen. ¿De dónde vienen? ¡Qué pasiones, amiga! ¿Qué pasiones? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué corre por sus venas? ¿Qué corre por qué? ¿Qué corre por sus venas? ¡Sufrela! ¡Uno! ¡Chihuahua! ¡Adiós! Oigan, pues miren, por acá está la birria. Obviamente, la birria de Calvillo es algo bien rico. ¿Cómo está? ¿Aquí está la birrería? ¿Todavía hay o no? Vamos todo bien. Aquí la birrería de Calvillo se ofrece una birria. Que venga la calada. Que la estén tirando. ¡Ay, chihuahua! Ahí están, miren. Los dos. Los dos. Venga, se moza, niña. ¡Gracias! De nada. Niña gorda. Ahí está con su salsita, su cebolla. La tijera. Ahí quedó una rica birria aquí en Calvillo. ¡Adiós! Por acá tenemos otro negocio de birria. Hola. Allá está. ¡Mira! Se alboró tan chihuahua. Mira nomás. Aquí tenemos un buen artista. Ellos cantan. Por acá andaban unos cantantes. No sé si los alcanza a ver. ¿Qué más tenemos? ¡Gorditas! ¡Gorditas! Y por acá tenemos otro sazón de casa. El sazón tradicional. Por acá hay mariscos. Que si muy temprano se les antojan los mariscos. Bueno, pues ahí están los marisquitos. La verdura. Acá está mi queridísima Peque. Vamos a saludarla. ¿Cómo ves cremas? ¡Ay, anda el cuate! ¡Ah, anda el gritón! ¡El muchacho! Acá está la muchacha más bonita del mercado. ¡Mi queridísima Peque! ¡Eso, Tili! ¡Ira, ira! ¡Andan allá! ¡Peque, contrólalos! Bueno, este es el ambiente que se vive en los mercados. Acá está mi queridísima Peque. Que bueno, ella es una mujer bien trabajadora. Porque vende viajes. Vende carrito de hot dog. ¿Dales una promoción de los hot dog, Peque? Son 100 hot dogs por $1,500 pesos. ¡Ay, no, man! Y vas directamente hasta la fiesta. Te llevan un carrito y está. Si alguien está buscando los hot dog, ¿a dónde nos vamos a ir de viaje, Peque? Próximamente nos vamos a Chiapas, el 1 de febrero. ¡Nos vamos a Chiapas! Miren. Ahí estás. Quien se quiere ir a Chiapas, aquí está la Peque. Bueno, nos vamos, Peque. Gracias, miren, por acá ven que los licuaditos, los juguitos. Este es un negocio también que tiene muchos años. Ellos venden todo lo de pastelería, galletas, harinas, decoración, miren. Y acá están las famosísimas carnitas. Carnitas Carmela. ¡Ay, Dios santo, ya se chivió mi queridísima Estelita! Ahí está Estelita. ¿Se acuerdan de Estelita? La mejor enfermera de todo Calvillo está comprando carnitas, ¿eh? Eso te digo porque lo hago. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mi Estelita! Y también, bueno, pues por acá tenemos la chatita, la lonchería. Acá está el muchacho bien guapo. ¡Ay, me van a regañar! Acá está una muchacha. ¿Hola, cómo estás? ¿Ya comiste? No, ¿no te han dado de comer? ¡Qué ingratos! Y tanta comida que hay aquí, ¿eh? Qué ingrato es su padre. Qué ingrato es su papá, yo no sé, Chihuahua. Déjenle, sigo dando la vuelta. Por acá, bueno, pues otro puestecito de verduras. ¡Hola, señor! ¡Hola, cómo va! Muy bien, gracias. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Vengan a comer! Ya tenía tiempo que no pasaba, ¿verdad? Pero el día de hoy decidí visitarlos. ¡Gracias! Miren, acá, bueno, pues todo lo que pueden encontrar. ¿Sale más birria? Tu segunda casa, cremas, así es. Mira cómo está tu segunda casa. Casa llena, ¿eh? Para todos ustedes. Aquí venden el menudo. ¿Puedo grabarle su plato, señor? Ve nada más. Un rico y delicioso menudo. Ahí está la gente que los domingos come su menudito. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Que vengan a comer carne. Miren, y luego, bueno, pues... Hola, ¿cómo están? Por acá está la gente saludable. Los que se echen su juguito para levantar el ánimo. ¡Aleguido! Gracias, salió. Y bueno, pues acá estos tacos tan famosos de Don José ya en paz descanse. Y de este lado, pues, tenemos también unos taquitos. ¿De qué venden tacos, señora? Tacos de bistec. Eso, acá hay más taquitos. De todo, ¿verdad? De todo tipo de tacos. Por acá, birria, miren. Eso, ahí están los libreros. Hola, buenos días. Provecho. Vámonos, pues, mi gente. Bueno, pues, ahí les quería grabar un poco de lo que puedes encontrar en los mercaditos. Gracias, gracias y buen día para todos ustedes. Visiten Calvillo, Aguascalientes. Déjenles... ¡Adiós, cuate! Déjenles enseñar los sombreros. Estos son unos sombreros, ¿ví? Miren, estos son los sombreros de Don Fidel. Miren, desde el charro, cintos... Hola, vamos a ver qué puedes encontrar. Hola, señor, ¿cómo está? Viene a Medialuna. ¿De dónde viene? De Medialuna. Arriba Medialuna, Chihuahua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Ángel Cerna. Don Ángel Cerna. Saludos a todo Medialuna. Provecho. ¿También vienen de Medialuna? Yo también. ¿Sí? Sí, yo vivo en Calvillo. ¿Usted vive en Calvillo? Sí. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ramiro López. Don Ramiro, ¿le gusta venir al mercado? ¿Cómo? Diario. ¿Diario viene, Don Ramiro? Casi diario. ¿A qué viene? ¿A visitar o a comer? Las dos cosas. ¡Las dos cosas! A comer y llevamos el mandadito para la casa. Su verdura. Él es la verdura. Y que invita a la gente que vengan al mercado. Sí, por favor, vengan todos al mercado. Y gástense los billetes. Aquí vengan a gastar el dinero. Aquí se vienen a gastar, ¿verdad? Bueno, también a ver y platicar, ¿verdad? Me dicen la gorda o no? ¿Me dicen la gorda? Pues yo, en el grande y en la casa. ¿Sí? Así me dicen desde que nací. ¡Ándale! Porque mi mamá comía mucho. ¡Ándale! Hay que echarle la culpa a mi mamá, ¿eh? ¿Te vas a cantar el ganchito? No, ya no. ¿Trabajo ahí? ¿Sí? Ya trabajo en la calle, Irene. Adiós, señor. Adiós, señor. Gracias. Hola. A ver, por acá. Vean, acá pueden pedir su sombrero como ustedes lo quieran. Tenemos una persona bien famosísima. ¿Cómo se llama usted hoy día? Eh, Fidel, ¿cómo estás, mi gorda? Don Fidel, ¿cómo estás? Bien, mi gorda. ¿Usted cómo le ha ido? Pues yo también, bien gorda. Ah, no, no. Todo lo contrario. No, pues esto. ¿De amor es? Está extrañando en el radio. Eso, eso. Oigan, Fidel, díganos qué tipo de sombreros podemos encontrar. Aquí de todo. ¿De tocho morocho? Hay una gran variedad de unos y de otros. ¿Y aparte aquí usted se los puede arreglar? Sí, aquí los adornamos y les ponemos algunas fotos extras. ¿Qué tal? Mira, mi gente, las cachuchitas. Si vienen a Calvillo y eso que les da solecito, miren. Vean. Sí, déjenme paso, miren. Qué chido, ¿no? Si vienen a Pueblear a Calvillo, pues no olviden llevarse su sombrerito, miren. Ahí están, miren los sombreros. Ahí estoy yo. Gracias. Pues vámonos, miren. A ver, miren. ¿Ya vieron qué bonito? Miren este, qué bonito. No, aquí no van a saber ni cuál elegir. Mira, póngaselo, señora. A ver, eh, eh. Vuelta, vuelta, abajo. Y, señora, hágale como los de antes, así. A ver, eh, eh, eh. ¿También sabe mover el piecito o no fue de su época? No, eso no. Ay, señora, sí, yo sé. Es más, deje alguna prueba. ¡Ah! Abajo. Dice saludos a mi hermano Oscar que está trabajando en la birrería Landeros. Eso, muchas gracias, piso. Ahorita vengo. A ver, dicen que me pruebe los sombreros. No, para que te lo lleves. Ay, no, no, no. Para que te lo lleves. Déjenme quitar, déjenme quitar los cubrebocas para verme guapo. A ver, miren. ¿Qué tal, mi gente? Vamos a comprarnos un sombrero. Miren. ¿Eso está bonito, no? ¿O qué? Ay, la suerte. A ver. Déjenme ver. Vamos a probárnoslos. Miren, qué bonito, ¿no? ¿Cuál les gusta más? Escojan, escojan. Corazoncitos si les gustan. A ver, o este. A ver. Ah, también tengo pie. Para andar en Calvish, ¿no? No, es que aquí en este, ¿qué? Hay como de mil tipos de sombreros. O uno gris. Miren. ¿Cuál les gusta más? Pues es que todos se te ve bien. Ay, es que todos están bonitos. Dios santo. No sé. ¿Cuál opinan ustedes? Mira, a ver. A ver. Este que trae vino a coquitos. Para que sea diferente. Yo dije, bueno, hay del espejo, ¿no? No, ya me estáis viendo acá. Miren, don Fidel. Ya no ocupé espejo. Este. Ve, nada más. Es que como con un estilo. Ay, Dios. Así. Lo pongo al revés. Miren. Ay, no, es que hay muchos tipos. Perdón que los agarre de espejito, ¿eh? O me gustan, ¿eh? ¿Cuál opinas tú? Todos se te ven bien el que elijas. ¿Todos? Pues es que todos se te ven bien el que elijas. Ay, no, todos están bonitos. Pues diga, yo vendo puras cosas bonitas. Hola, mi queridísima Yamani. Saludos y bueno. ¿Cuál quieres, Yamani? ¿Cuál te mandamos hasta los United States? Pues no sé. Ahorita vengo y elijo uno. Y una vez, ¿cuál es la que te ve bien? Ahorita vengo para... Ay. Ay, muchas gracias. No, te mereces eso y más gorda. Ay, no, no. La verdad. Ay, ahorita vengo. Sí, me despido. Muchas gracias. Gracias, don Fidel. Sí, vengo. Ay. Sí, vengo. Sí. Ay, gracias. Sí, gracias. Gracias. Y pues miren, acá también hay una tiendita de dulces típicos de guayaba. Por acá tenemos chacharitas, que moñitos, que aretitos y todo eso, ¿sale? Pues muchas gracias, no olvide visitar Calvillo. Y pues todo lo que usted compre es muy importante para la derrama económica de nuestro municipio. Sale, gracias y buen día. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.